Música Música Tengo una rosa como respira, tengo una rosa como respira que me apagia esa, que me desgasta, que me da mi destino, que me desgasta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una roquita de sufrir Se lo va a medir el recargo bien Levanta, bailando, se goza ¡Esmeralda, esmeralda, esmeralda! ¡Suscríbete al canal! 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 Con cariño, con cariño 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 El que más me quita, no es lo que tenemos. El que más me quita, no es lo que tenemos. El que más me quita, no es lo que tenemos. El que más me quita, no es lo que tenemos. El que más me quita, no es lo que tenemos. El que más me quita, no es lo que tenemos. El que más me quita, no es lo que tenemos.